¿Qué es Roxana Junco? Roxana Junco fue nadadora, la primera mujer a estar participando en un Juego Olímpico, el Montreal 76. La característica que es lo más importante es que tenía 15 años, con todo lo que implica ser adolescente, mujer y deportista. Y estuvo participando en seis pruebas y abrió lo que fue la posibilidad de un Juego Olímpico, de empezar a soñar con un Juego Olímpico a las mujeres de acá de Córdoba. Bueno, yo creo que el puente debería llamarse Roxana Junco porque creo que nos ayudó, nos permitió a todas las deportistas a pasar de lo que era un sueño a hacerlo realidad. Animarnos a soñar con un Juego Olímpico, con llevarlo a la realidad y poder desarrollar nuestras carreras como deportistas. Animarnos a soñar con un Juego Olímpico, con un Juego Olímpico, con un Juego Olímpico. Nicodempo.